Ya les bailen ya a quién, yo pongo la música que te pone inquieta Bailen ya a quién, oye la que más te yo hace que se ponga sueltas Ya les bailen ya a quién, yo pongo la música que te pone inquieta Bailen ya a quién, yo pongo la música que más te yo hace que se ponga sueltas Ponte a periar, vamos a bellaquiar, vamos a sudar que la discoteca va a reventar Tú gato una guiar, déjate mi guiar, déjate y sal de la mamona y empieza a yaquiar Perdiste tú, quedaste muy un bolso, tú por no ser sobrado ni confianza Tú por pique el tuyo, ya que la luz y al Gary Vue, todo el mundo metió mano menos tú Mira esa mujer, sudando su piel, dale a ver, vele, sacala, baila, lo a beber Deja que yo quiero ver, si tú ven volver a esa mujer, yo pongo la música que te pone inquieta Bailen ya a quién, oye la que más te yo hace que se ponga sueltas Dale bailen ya a quién, yo pongo la música que te pone inquieta Bailen ya a quién, oye la que más te yo hace que se ponga sueltas Yo continuaré, lo que ya empecé, y no pararé de cantar reggae Dale conmigo, bailen, aunque te casey de sudor te mojes, no pares Saludeo hay, bellaqueo hay, perreo hay, que más tú quieres más Y provócame y ponme mal, que esta noche mami yo vine a perrear Dale, dale, dale bailen ya a quién, yo pongo la música que te pone inquieta Bailen ya a quién, oye la que más te yo hace que se ponga sueltas Excita, no se quita, a la hora de hacer el sex Ella se pone de mente y hasta el frente de la gente quiere que la toque y la vece Necesita, no se quita, a la hora de hacer el sex Ella se pone de mente y hasta el frente de la gente quiere que la toque y la vece Ella me encanta, porque no se cansa, le gusta como canta, más de yo, yo, y bla Pide más, que no me detenga, por eso digo en la ciudad a la lenta Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, vete loco contigo y quiero volverte a ver Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, quede loco contigo, wow Sé que pronto para decir que yo estoy desde enamorado Veo a tus amigas, ven la disco y ya le he preguntado ¿Qué fue de tu vida? Que no te he visto por ningún lado Ya, no me agrego a negar que tú me haces falta Uno siempre es el último en darse cuenta Ella no es lo que aparenta Pensar que el principio era parte de mi pasatiempo Y ahora necesito sentir tu aliento Todo pasó tan de momento Que solo ahora me queda esperarte cantando Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Te hice mi mujer, en el lugar aquel, quede loco contigo, mami Mami, si supieras lo que siento yo por ti Nunca estuvieras pensando mal de mí Cuando tú me besas siempre me haces sentir Todo el amor que sientes tú por mí Desde el día en que tú y yo nos vimos Nos quedamos mirando, nos sentimos Juntos a hacer el amor divino En tus brazos me sentiré sin frío Yo quisiera estar contigo, yo no quiero ser tu amigo Sin ti no tiene sentido, déjame ser tu abrigo Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Donde te hice mi mujer, en el lugar aquel Me quedé loco contigo y quiero volverte a ver Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Contigo es que el maldito va a fan con tiradores dos